Pobrecita mujer es perdida Con su risa loca, por dinero ofrecen su amor Y regalan la miel de su boca por un burbujeante vaso de licor Flor de lodo, capullito de azucena que la pena desojó Flor de lodo, que riendo vas por la vida Ocultando la honderida que el destino te infirió Flor de lodo, que la suerte te arrastrara con su sino tan fatal Flor de lodo, siempre me parece al verte Que solo podrá la muerte calmar tu incurable mal Y mañana cuando muera el día Con su ritmo que nunca es igual Te sorprende la triste agonía En el lecho de algún hospital Por las garras de la parca intrusa Se hundirá entre tus carnes hermosas Y ese aroma de ti, pobre ilusa Ha de flotar siempre en tu propia cosa Flor de lodo, capullito de azucena que la pena desojó Flor de lodo, que riendo vas por la vida Ocultando la honderida que el destino te infirió Flor de lodo, que la suerte te arrastrara con su sino tan fatal Flor de lodo, siempre me parece al verte Que solo podrá la muerte calmar tu incurable mal Flor de lodo, que la suerte te arrastrara con su sino tan fatal Flor de lodo, que la suerte te arrastrara con su sino tan fatal Flor de lodo, que la suerte te arrastrara con su sino tan fatal